¡POKÉMON! Que les encanta, que se siguen comprando Pokémon. ¿Por qué? Porque los niños, pues eso, las generaciones van cambiando, van cambiando su gusto, pero a todos les está encantando la serie Pokémon. Es porque sí, es porque tienen mal gusto, porque para mucha gente la serie Pokémon, la saga Pokémon, es una puñetera mierda. Cosa de la cual yo no estoy en absoluto de acuerdo. No se pueden equivocar tantas generaciones de niños, no. Hay una serie de ingredientes, de elementos que ayudan a ello, muy meritorios y que están realmente bien, ¿no? De sencillez, tras otro elemento sencillo, tras otro elemento sencillo, se va sumando una cosa que es muy apetecible, muy atractiva, se va un poco haciendo cada vez la cosa más compleja, pero en general da esa sensación de sencillez que en realidad a un niño le atrae mucho, ¿no? Como eso de que haya muchísimos Pokémon distintos, de que haya muchísimos Pokémon de diferentes tipos, eso a los chiquillos les encanta. Encima, ya sabéis, los Pokémon son como recreaciones de animalitos maravillosos, en fin, cada uno con su propio diseño, tal y cual, cada uno con su diferente aspecto, pero eso a los niños les encanta. El elemento principal que hace que Pokémon tenga tantísimo éxito, hay unos cuantos, pero sobre todo hay uno, el coleccionismo, el poder del coleccionismo, coleccionar diferentes Pokémon, que haya mucha variedad de Pokémon. Hay otros elementos que son muy fuertes, ¿no? Tienen que tener una base. Por ejemplo, por ejemplo, ya sabéis, los primeros Pokémon eran ese tipo, esa especie de RPG por turnos japonés. Al menos tenía esa estética donde luchaban dos Pokémon por turnos, ¿no? Ya se mezcla el RPG por turnos, la aventura y la estrategia en el combate entre Pokémon, como son diferentes tipos de Pokémon, bueno, tienes que elegir muy bien cuál luchar contra cuál luchar, bueno, tiene ese componente estratégico que está realmente bien. Pero lo que atrae el secreto de todo es eso, el coleccionismo, el intentar atrapar a todos los Pokémon. De hecho, eso es lo que reza el eslogan de la saga Pokémon, atrápalos a todos, cógelos a todos. Hay contradicciones que me parecen fascinantes en el mundo de Pokémon, o sea, son maravillosas. Como por ejemplo, ese amor tan maravilloso hacia la naturaleza y hacia los animales. ¡Me parece glorioso! Voy a llorar. O sea, todos los niños, sí, me encantan los animales, voy a ponerlo a luchar a ver si se matan entre ellos. Así es la serie Pokémon, o sea, no, Dios mío, un Pikachu, me encanta el Pikachu, acabo de ver a un Pikachu por ahí rondando. Oh, Dios mío, quiero saber toda su información, es maravilloso, es maravilloso. ¡Ven aquí, Pikachu! ¡Mata a ese otro! ¡Es así, Pokémon! ¡Es así! ¡Mata a ese otro Pokémon! ¡Hazlo picadillo! ¡Y cuando esté medio moribundo! ¡Le tiro la bola y lo voy a atrapar y a coger en contra de su voluntad! ¡Eso es Pokémon! ¡Eso es Pokémon! ¡Me parece maravilloso! O sea, esa contradicción tan maravillosa de querer coleccionarlo a todos, pero a la fuerza. O sea, que se joda el Pokémon. Se va a meter en la bola por mis huevos. O sea, tengo aquí a un Pokémon que ya antes le he pegado la paliza de su puñetera vida y va a obedecerme en todo lo que le diga. Así que cárgate a ese otro. O sea, hay muy poca diferencia entre las peleas de gallos y el mundo Pokémon. Es realmente impresionante. Un mundo en donde hay muchos entrenadores que quieren ser grandes entrenadores, que quieren ganar grandes torneos, que quieren tener a todos los Pokémon posibles y que les joda. Nadie les ha podido pedir su opinión. Porque hay que decir... Claro, nadie les puede pedir su opinión porque los Pokémon son muy vanidosos, son muy presumidos y lo único que saben decir, saben hablar, pero lo único que saben decir es su propio nombre. Ya sabéis, solo saben decir su propio nombre. Narcisistas puros y duros son muy coquetos, son muy suyos, ¿no? Pikachu, solo saben decir... Bueno, saben decir su nombre entero y las sílabas de su nombre, ¿no? Pika, Pikachu, chu, Pikachu, cachú, cachú. Así va la cosa, sí, en fin. Es maravilloso. Es que si lo pensáis, no puede haber una jaula más pequeña que una puñetera bola. O sea, hay algunos Pokémon que os puedo asegurar que son enormes, miren muchísimo. Tú le dicen que te jodan, o sea, te he dejado medio muerto, porque ya sabéis, para atrapar a un Pokémon tienes que luchar contra él, dejarlo medio muerto, que le quede muy poquito de vida, y es entonces cuando lo puedes atrapar en tu bola, ¿no? O sea, lo dejas ya para el arrastre, y claro, ¿cómo? ¿Qué mejor manera de convencer a un animal, a un Pokémon, que pegándole la paliza de su vida? Y entonces cuando dices, ¡Ven pa' acá! Y lo metes a un animal, bueno, los animales en el mundo Pokémon desaparecieron, esto se supone que son criaturas, en fin, genéticamente alteradas, pero bueno, en fin, es una historia maravillosa. Y ahí dices, ¡Ven pa' acá, coño! ¡Métete en esa bola de mierda! ¡Métete! ¿Vosotros creéis que los entrenadores Pokémon limpian esas bolas? Tienen que oler a eso al cabo del mes, y en verano, tema. Bueno, entonces, esa es la idea. Exploración, aventura, lucha, y una vez que te encuentras, no ese subidón que te da, el encontrarte por fin, porque ya sabéis, te encuentras los Pokémon de manera azarosa, hay alguna zona en donde hay más posibilidades de encontrarte determinados Pokémon, pero una vez que te encuentras a ese Pokémon que no tenías, te da como el subidón, ¿no? Cuando te enfrentas contra el... ¡Uh! ¡Le tengo que pegar! O sea, ¡Le tengo que pegar! ¡Pero no demasiado fuerte! No me tengo que pasar, no le tengo que pegar la tolla de subida, porque le voy a romper el cuello. Entonces, simplemente le tengo que dejar atontado, perdido, y llevármelo, ¿no? Entonces, no te puedes pasar, tienes que controlarlo muy bien, porque si no, está esa sensación de... ¡No! ¡Me lo he cargado! ¡Lo he hecho papilla! O sea, Pikachu, te has pasado con el impastrueno, ya solo queda ceniza de ese Pokémon. No lo puedo meter en la bola. Vamos a comérnoslo, pero no... Pero no puedo meterlo en la bola, Pikachu, ¿qué has hecho? ¡Te has pasado, tío! Mira que te lo tengo dicho, ¿eh? Que cuando te cabreas... ¡Mmm! Ya no te voy a dar más cerveza. Bueno, y entonces eso, que ya... Eso, que una vez que no lo consigues, pues te lo llevas a ese bajón, y entonces estás dando vuelta a la misma zona y otra vez, para ver si te lo vuelves a encontrar y lo puedes definitivamente atrapar. Una vez que lo atrapas, es como... ¡Dios mío! ¡Lo he atrapado! ¡Sí! ¡Soy el mejor del mundo! Ya puedo hacer que este Pokémon sea mi sicario, mi merce... Bueno, mercenario no, porque no le pago una puñetera mierda. O sea, simplemente, en fin, que sea un acólito de mí y que se cargue a mucha otra gente. Vamos a repasar los tipos de Pokémon que hay, ¿no? Que esa es una de las grandes gracias de la serie Pokémon. Otro de los elementos geniales de esta saga de videojuego. Lo tipo de Pokémon que hay. Ese es el toque estratégico en este juego tan especial, ¿no? De ese RPG por turnos. Muy bien, está en el tipo normal, tipo fuego, tipo agua, tipo planta, tipo eléctrico, tipo hielo, tipo lucha, tipo veneno, tipo tierra, tipo volador, tipo psíquico, tipo bicho, tipo roca, tipo fantasma, tipo dragón, tipo siniestro, tipo acero y tipo hada. Todo esto forma como un círculo en el cual hay algunos que son más efectivos contra otras señores, ¿no? Por ejemplo, Pikachu supongo que es tipo eléctrico. Muy bien. Entonces, pues bueno, los tipos eléctricos son más efectivos contra otros de otro tipo y menos efectivos contra otros, ¿no? Ahí es donde tienes que conocer tú bien las características de tu Pokémon y lanzarlos al que sea más débil contra ti. Luego hay otros en los que simplemente no hay un gran efecto, ¿no? La lucha va a ser de igual a igual, por decirlo de alguna manera. Nadie va a estar con un handicap por encima del otro. Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien, ¿no? Lo de las diferencias, tipo, ya sabéis. Si, por ejemplo, vosotros enfrentáis, pues, están los tipos Messi contra los tipos Boateng, ¿no? Entonces tú le pegas una paliza al pobre muchacho otro. Están los tipos, yo qué sé, Cristiano Ronaldo contra casi cualquier portero del mundo. También le haría ahí Triza. Están los tipos Rolinetón. Su contrario serían los tipos Beetle. Hay muchos tipos de Pokémon, ya lo sabéis. Y entonces es eso, ese coleccionismo. Por eso había, cada vez que se lanza una serie de Pokémon, se lanzan dos jueguecitos para completar la siguiente generación de lanzamiento de Pokémon. Esto, de decenas y decenas de Pokémon. Por ejemplo, por ejemplo, ya sabéis, la primera tirada fueron de 150 Pokémon. No sé si 150 o 151. Ya sabéis, fue la tirada del Pokémon Rojo y Pokémon Azul. No podías tenerlos todos si solo tenías el videojuego del Pokémon Rojo, ¿no? Es una estrategia de marketing perfecta para que te tengas que comprar los dos videojuegos si tienes ese gusanillo de tener absolutamente a todos los Pokémons. Bueno, no penséis que es demasiado difícil atrapar a todos los Pokémons. O sea, tampoco hay tantos señores. O sea, una vez que los localizas por fin, que después de hacer 500.000 combates azarosos en contra de otros Pokémon que no te interesan lo más mínimo, y que al fin encuentras al que te interesa, al que te falta en tu álbum de Pokémons, tienes que dejarlo medio muerto, no pasarte lo más mínimo, o sea, la barrera, ¿no? Es muy fina y como te pase, pues bueno, como no te pase directamente, él te mata, y como te pases, te lo has cargado. Entonces, ¿qué tienes que quedar ahí? Una vez que hagas todos esos elementos, una vez que puedas atraparlo y tal, es muy fácil, como digo, hay zonas alejadísimas, complicadísimas, en donde, en fin, solo se encuentran determinados Pokémon, pero, oye, tampoco hay tantos como para que la cosa sea tan complicada. Tan solo hay en total... ¡721! ¡721 Pokémon! 721 Pokémon. Sí, sí, señora, muchas bolas. ¡Muchas bolas, señores! ¡Muchas Pokémon! Muchísimas necesita para tenerlo a todos, ¿no? No sé, necesitaría un almacén entero para tener a todas esas bolitas. ¡721! Empezó todo, ya sabéis, la primera generación de juego de Pokémon, eran en total 150. Luego, 250. La tercera generación, 386. La tercera generación, 486, cuarta 493, quinta 649 y ahora 721. Que a saber cómo son los diseños de los Pokémon, yo ya no sé, la cabeza de los diseñadores tiene que estar echando humo. A saber qué engendros ya han creado en el mundo Pokémon. Bueno, una cosa curiosa en cuanto a los datos de los Pokémon es que aparecen en Japón los primeros videojuegos de Pokémon en el año 1996. En Europa aparecen tres años y medio más tarde, en el 99, a mediados del 99. Tela la diferencia en cuanto aparecen un juego y otro en diferentes regiones, ¿no? Y en el 98 aparece la serie de dibujitos de Pokémon que todo el mundo en algún momento habrá visto, muy reconocible. Que no tiene que ver, bueno, que no tiene que ver con los argumentos de los videojuegos, si acaso en el Pokémon amarillo. Pero bueno, en fin, la serie va por su lado porque los juegos Pokémon, por ejemplo, Ash, que es el protagonista de la serie de televisión Pokémon, está inspirado en Red, el primer héroe del Pokémon rojo, ¿no? Y Red es un maestro Pokémon, en fin, un tío serio que se enfrenta a enemigos que te caga, que se carga a todo el mundo. Y Ash es, en la serie de Pokémon, es un don nadie, un pequeño capullín que, en fin, que no es capaz de cargarse a los malos del Team Rocket y que, en fin, que nada, de nada. En fin, el Team Rocket son los malos de la serie, que son unos porculeros y que tienen a Meowth haciendo chintas continuamente. En eso consiste la serie, ¿no? Una serie que, bueno, no es una mala toma de contacto para los chiquillos, para que se acerquen a lo que es el anime, pero que es muy light, tampoco a mí me atrae mucho el dibujo, ¿no? La estética de Pokémon. A raíz del éxito de Pokémon, tanto de los videojuegos como de la serie de televisión, se crea, ya sabéis, esa otra serie de juegos llamada Digimon. Pero bueno, eso ya es otra historia. Hay otra gente que prefiere Digimon por su estética, por su dibujo, por su mundo, por, yo que sé, lo de Digievolucionar. Hay otro elemento, hay otros ingredientes, ¿no? Pero, evidentemente, su existencia se debe a la serie Pokémon, que, bueno, fue y sigue siendo un bombazo constante. O sea, a todos los chiquillos, cuando se meten en el universo de Pokémon, es que se vuelven locos. O sea, solo viven para jugar a Pokémon, para conocer del mundo de Pokémon. Y de verdad, ese niño que parece medio tonto, que saca en matemáticas un cero, en lenguaje un cero, en conocimiento del medio un cero, en sociales un cero, en todo un cero, tranquilos, que si hubiese una asignatura de Pokémon, sacaba un 10, matrícula de honor, te decía, yo que sé, de dónde vienen los abuelos de Pikachu, que veraneaban en Torremolino y también en Ibiza, en fin, no sabrían todo. Muy bien, paralelamente a la serie de videojuegos, pues, debido al éxito de la serie anime, aparecen una serie de películas de Pokémon, que, bueno, hay alguna que otra que se estrena en el cine, nada más ni nada menos, y que, bueno, hay como mayor calidad, ¿no?, en el dibujo y, bueno, lo que es la animación es más suave y tal, se nota que son grandes producciones, ¿no? A muchos niños han visto esta película, les ha gustado mucho, pero a eso, son películas que vienen todo de el grandioso, grandísimo éxito que ha tenido la saga Pokémon. ¡Vamos ya con los videojuegos! Voy a decir simplemente los videojuegos de la trama principal de Pokémon. Hay muchísimo videojuego que tienen que ver con el universo Pokémon, pero que son spin-off, hay muchos juegos que son, pues, de pinball, que sí, de cartita, que sí, de tal, que sí, de cual... Vamos a dejar todo eso y vamos a centrarnos en la trama principal de los videojuegos de Pokémon, aparecidos, como ya he dicho, en el año 1996 para la Game Boy en Japón. Los primeros fueron el Pokémon verde y Pokémon rojo. Aquí en Europa se los conoció como Pokémon azul y Pokémon rojo. En Japón apareció el azul más tarde. Bueno, luego apareció el Pokémon amarillo, que este sí que tenía más que ver con la serie de televisión. Aparecieron en el año 1999, Pokémon azul y Pokémon rojo en Europa. Tres años y medio más tarde aparecieron los juegos en Europa que en Japón. Tela marinera. Pero, señores, 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 señores... El éxito fue increíble, pero increíble. Todos los niños tuvieron esa fiebre coleccionita y los que no eran tan niños les encantó los videojuegos de Pokémon, les encantó esa dinámica de aventura, estrategia, RPG por turnos, coleccionismo, animalitos de diferentes tipos, todo con sus diferentes clases y formas, en fin. Y a la gente eso le encantó. Y, oye, sobre todo le encantó a Nintendo que se hicieron de oro. O sea, ganaron muchísimo dinero. Esta es la primera generación de videojuegos de Pokémon. La segunda generación va a aparecer en la Game Boy Color. Y, bueno, vosotros imaginaros, vosotros imaginaros así un despacho lleno de gente trajeada con corbata y con el presidente de Nintendo y ahí todo... ¿Qué vamos a hacer ahora con Pokémon? ¿Qué nombre le vamos a poner a los nuevos juegos? Bueno, el presidente de Nintendo ahí extasiado, ahí con tantísimo dinero, ahí... Bueno, y entonces la gente, la gente diciendo al presidente... ¡Presi, presi! ¿Qué nombres le ponemos? Que estamos ganando muchísima pasta. ¿Qué nombres le ponemos a los siguientes Pokémon? Y ahí el presidente... ¡Uuuh! El presidente estaba en éxtasis, no le hacía ni puñetero caso, no oía nada, pero él iba a su rollo. Decía... ¡Uuuh! Plata, plata, plata por todas partes. Y entonces ellos dijeron... ¡Plata, plata! ¡Muy bien! Pues le vamos a poner al nuevo juego Pokémon Plata. ¿Qué más, presidente? ¿Qué más? ¿Otro videojuego? Que estos van en pareja, ya lo sabe usted. ¡Uuuh! ¡Oro! ¡Oro! ¡Quiero más oro! Y ellos... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Lata, oro! O sea, fueron apuntando y dijeron... ¡Necesitamos un tercero, presi! ¡Necesitamos un tercero! ¿Qué toca ahora? El presidente tenía esa filia, o sea, a uno le gusta el cuero, pero al presidente de Nintendo le ponía cachondote otra cosa, tenía otra filia y decía... ¡Uuuh! Así va veando... ¡Uuuh! ¡CRISTAL! Y ellos... ¡Coño, cristal! Entonces, ¿qué viene? ¿Pero qué coño? El presidente, plata, oro y cristal. La segunda generación de Pokémon. ¡Coño! Mucha gente diría, ¿Cristal? ¡Coño! Le ponía cachondote al presidente de Nintendo cuando estaba así, totalmente extasiado con tanta plata y tanto oro. Es decir, o sea, se ponía cachondote y decía también ¡Cristal! En fin, señores. ¡Vamos! Muchísimo éxito otra vez esta segunda generación. O sea, ya Pokémon... En fin. Era una fuente inagotable de dinero, de billetes. Una catarata inmensa de billetes para Nintendo. Muy bien, señores, luego aparece la tercera generación. Sí, señor. Habían ganado muchísisísimo dinero. El presidente de Nintendo seguía en éxtasis, seguida, en fin. En otro mundo de placer. Y los ejecutivos le preguntaban... ¡¿Qué nombre le ponemos ahora?! Y decía el presidente... ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Esmeralda! ¡Zafiro! Y a ellos así apuntando de acuerdo, señor presidente. Pokémon Rubí, Pokémon Zafiro y Pokémon Esmeralda son los juegos de la tercera generación de Pokémon para la Game Boy Advance. Además, como ya, bueno, están haciendo... Se han copiado realmente de Nintendo lo que están haciendo los de Ubisoft, Pugisoft con Assassin's Creed, lo que están haciendo los de Activision con Call of Duty, intentar exprimir al máximo el éxito de su serie. Evidentemente ya lo hizo la serie Pokémon porque también lanzaron en la tercera generación para la Game Boy Advance los remakes llamados Rojo Fuego y cuando yo ya dije a esta gente se le está yendo la olla, o sea, cuando le pusieron a un juego Verde Hoja. Cuando yo ya leí lo de Verde Hoja, o sea, dije yo a esta gente ya se le ha ido de la cabeza, el presidente de Nintendo se le está pasando que te caga, pero joder, macho. Bueno, señores, seguimos con la cuarta generación. Esto ya es la Nintendo DS, o sea, que ya su éxito fue tremebundo. Yo ya no quiero ni imaginarme ya lo que diría ya el presidente de Nintendo, o sea, ya el Rockefeller ese, o sea, ¿qué diría? Bueno, pues señores, lo que dijo, le dijeron los ejecutivos ya asustados ante, en fin, ese ser, ¿no? Que se había convertido presidente de Nintendo. ¿Qué nombras las ponemos ahora? ¿Qué nombras las ponemos? Y ahí el presidente... Pokémon perda... Ya era un dragón, se había convertido en un dragón. El presidente de Nintendo vivía en una cueva, tenía... Se mudaron los ejecutivos, ya no estaban en oficina, estaban en una cueva, y el presidente era un dragón, y decía... ¡Perla! ¡Más perla! Y dijeron... ¡Ah, Pokémon perla! Apuntado... ¡Cama! ¡Cama! ¡Diamante! ¡Diamante por un tubo! Y dijeron ellos, la dijeron, que tío más avaricioso y más mamón, pero bueno... ¡Pokémon diamante! Que tío va a más, ¿no? Y ya dijeron... ¡Qué más, qué más, presidente! Ya más que el diamante no habrá nada. Ya se terminará la serie. ¡Qué más, presidente! ¡Platino! Y ya, ya, tío mío, Platino. Pero si eso no hay en ningún sitio, ¿qué cabrito cara, presidente? ¡Na! ¡Platino! Y le pusieron el nombre de Pokémon Platino en esta serie de juegos para la Nintendo DS, de ya ese hombre, en fin. Quería todos los materiales más preciosos. Del mundo más preciados, ¿no? Y los videojuegos lanzados en la cuarta generación, pues ya sabéis, Pokémon Perla, Pokémon Diamante, Pokémon Platino, de la maniguera. Y luego los remakes de Pokémon Oro. ¡Atención a la cursilada! Pokémon Oro. ¡Hert Gold! ¡Corazón! ¡Dreader! ¡Hert Gold! Y luego Pokémon Plata, Soul, Soul Silver, Soul Silver, Alma de Plata. Así se llamaban los videojuegos remakes para Nintendo DS. La cosa siguió, la cosa siguió, pero ya sabéis, en fin. El presidente de Nintendo tuvo que marcharse de su cueva, no tenía para la hipoteca. Nintendo bajó un poquitín, un poquitín sus beneficios y ya volvieron, en fin. Le dio una depresión al presidente de Nintendo. ¿Qué juegos le ponemos ahora a Prezi? Y ya para la Nintendo DS, la quinta generación, dijo, Lo veo todo muy negro. Y le dijeron, bueno, Pokémon negro. Pokémon negro y Pokémon blanco. Y encima, como estaba tan depresidente, le preguntaron otra vez, Bueno, ¿y ahora qué le ponemos? Lo sigo viendo muy negro. Y dijeron, bueno, pues Pokémon negro 2 y Pokémon blanco 2, ¿no? Las únicas secuelas que ha habido de Pokémon en esta generación. Luego ya aparece, pues bueno, la sexta generación para la Nintendo 3DS, que tienen el peculiar nombre de Pokémon X y Pokémon Y, ¿no? Donde supongo que en una versión habrá, todos serán féminas, y luego en otra todos serán macho. Luego, supongo que si lanzan otro juego, pues será Pokémon XXY, Pokémon XYY, ya sabéis, lo de los cromosomas, todos psicópatas y luego todos con problemas de cuerpo y de mente. Los Pokémon hechos una puñetera mierda cuando se lance la serie de juegos Pokémon XYY. Sí, señores, ¿no tenéis ni idea de lo que estoy hablando? Pues, a ver, he estudiado más en el instituto. ¡Joder, los cromosomas! Los remakes son Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alpha. O sea, ya son nombres compuestos bastante extraños, ¿no? Bueno, lo importante es que se llaman Pokémon y a que a los chiquillos les encante. Les va a encantar por eso, por todos esos elementos, coleccionismo, esa parte RPG, esa parte aventurera, esa, bueno, esa estética que haya tantísimos tipos diferentes de Pokémon. Eso a los niños simplemente les encanta, han logrado, ¿no? Han logrado tocar la tica. Luego es eso. Hay muchísimos otros videojuegos, muchísisísísimos otros. Bueno, gustó mucho la serie de Pokémon Stadium en la Nintendo 64. Hay muchísimos juegos, que sí, de máquinas, de bolas, de Pokémon, que sí, de cartita, que sí, de cualquier cosa. Aunque mi favorito, entre todo, entre toda esta serie de videojuegos, tal fue el Pokémon Snap, aparecido en la Nintendo 64. Todo el mundo flipó porque iba de hacerle fotitas muy cookies a los diferentes Pokémons que había en el mundo Pokémon, ¿no? Te podías convertir en un trabajador de National Geographic y hacerle fotitas a los diversos Pokémon. Sí, señores, era una puñetera mierda, un aburrimiento que te cagas y un error tremebundo a la hora de comprar un videojuego, ¿no? Pero también te podías convertir en un guayager, guayager de Pokémons, ¿no? Y ver en su hábitat natural a Pikachu entre los arbustos lanzando su impactrueno mientras se hace una gallola diciendo ¡Pikachu! Bueno, señoras, pues ya sabéis, esto es todo lo de Pokémon. Yo al único Pokémon que jugué fue al primero, al Pokémon rojo. Jugué mucho y comprendí, comprendí porque yo eso, yo lo consideraba, eso tiene que ser una mierda, eso tiene que ser basura. Lo jugué y bueno, dije, comprendo porque este juego para mí no era, o sea, para mí no me llamaba lo suficiente la atención, pero jugué muchas horas, coleccioné muchos Pokémon y entendí por qué le gustaba tantísimo a la gente. Lo entendí y dije, es que el videojuego realmente está muy, muy bien. La idea es absolutamente genial. Ese, pero bueno, luego también me hace mucha gracia por eso, ¿no? Es que es maravilloso el mundo de Pokémon. En fin, todo lo que han sabido explotarlo, que los chiquillos no se cansen de la serie Pokémon y eso tiene muchísimo mérito. Diversas generaciones, oye, que desde el 96, que ya ha llovido. Han pasado muchos, muchos años, señores, y a los chiquillos les sigue gustando, pero eso, sobre todo me hace gracia eso, esa, lo que venden, ¿no? De, ojo, qué amor por la naturaleza, amo los animales, amo a mis Pokémon, amo a mis Pokémon. Y luego los lanzo a la muerte a que se arranquen los ojos entre ellos, ¿no? Es como en los videojuegos, esto. Café del podcast, Coffee and Gamer, sabe la palabra exacta a lo que me refiero. Es cuando en los videojuegos hay esa contradicción, es lanzar ese mensaje, como en todos los Call of Duty, como en todos los juegos de guerra. En todo hay un mensaje antivelicista, cuando de lo que va el juego, y por eso mola el juego, es pegarse tiros y matar a gente. Pero el mensaje es antivelicista, no me toma una flor, te lo pongo en el camión de la escopeta. Pero de eso no es el videojuego, ¿no? El videojuego va de que te reviento la cabeza de un tiro. Eso es lo que mola. Pues lo mismo los Pokémon, ojo, ojo, los animales, los cuido mucho, los amo. Y luego te lanzo a que mates a ese otro Pokémon que le destripes y que le arranques la piel. En fin, son cosas maravillosas en el mundo de los videojuegos, estos mensajes, estas contradicciones que a mí tanto me gustan. Que lo paséis muy bien con los videojuegos, con la serie Pokémon que a saber hasta dónde llegan, hasta dónde llegan, señora. Volverá otra vez a tener muchísimo dinero Nintendo, otra vez el presidente de Nintendo, volverá a la cueva, volverá a convertirlo en un dragón. Y ya que ha agotado el platino, ¿cuál será la siguiente serie de videojuegos de Pokémon cuando tenga éxito? Muchísimo éxito. ¿Qué será? Pokémon Néctar, Pokémon Ambrosia. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pokémon Mithril, Pokémon Adamantium, sin ninguna duda, es el material más maravilloso que con Pokémon Tetras. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!